vale aquí pone que el trailer empezará dentro de poco vamos a ver qué nos muestran a ver empieza vamos a ver quedan quedan un poco quedan poquitos segundos vale no creo que veamos nada excesivamente nuevo vale con lo cual es algo que bueno que vamos a analizar ahora en este tráiler espero que metan los tres dioses que pelearon para probar la arena del torneo de poder opinan lo mismo se están petando los de súper sólo jugará con súper bueno no yo creo que habrán de zeta de súper de dragon ball normal creo que va a haber de todo un poco no creo que va a haber de todo un poco y eso es bueno que haya de todo un poco y que haya variedad no tiene por qué un personaje de súper ser más fuerte que uno de zeta vale aquel goán místico de zeta cuando quita la espada yo creo que es espectacular no y creo que van a ver yo creo que lo van a hacer bien van a hacer los cameos bastante bien bien va a empezar el trailer lo escucháis no a mí me está reventando el tímpano un minuto vamos allá es buena tío se escucha mucho él pula me está rompiendo la oreja 30 segundos bueno pero cuando hablo cuando hablo baja el volumen cuando hablo el volumen baja un poquito los que me están metiendo unas hostias ahí que me estoy quedando que parece que haya dejado la tablet de irene vamos mi banco hijo a ver si por juan vale perdón saca de 4 3 2 1 empieza el trailer de dragon ball sport en 0 busca y tenkachi retornos oh piccolo goancito wow hola lo ha lanzado a los aires hola la habilidad que vimos ves lo que os he dicho lo de las capturas lo de las capturas que os he dicho vale tenemos ahí a messer rossi contra piccolo perdón contra yamcha y krillin el ataque por mi colmillo puños de lobo madre mía pelean en el suelo o sea están pegándose están pegándose en el suelo cosa que es espectacular también vale quiero ver este guan videl se ve muy bien con el pelo largo wow que diseño de guan bastante hola 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 el esquive ese el vanish ese me ha gustado eh dos fases de videl con el pelo corto y con el pelo largo me ha gustado eh dos formas de videl os habéis fijado pelo largo y pelo corto bills and wish hola como se ve bills madre mía los mapas y todo es que sabe espectacular este juego tío es que es increíble como se ve este juego madre mía guau y está comiendo helado wow sin brazo guan sin brazo madre mía que bien en la ciudad en ruinas guan sin brazo tío lo han descensurado está muy bien los androides guau una de los puntos fuertes importantes es la censura no que quiten la censura empiecen ya a quitar este tipo de censura madre mía la habilidad está igual que madre mía el super saiyan de guan este super saiyan mola más eh super saiyan el color me gusta de los peinados hombre no creo que hayan sacado un trailer de dos minutos no dragon ball sparking zero jajajajaja wishlist now ya está vamos a volver a ver el trailer un minuto de trailer guau dragon ball sparking zero la verdad es que piccolo y todo se ve muy bien master versus aprendáis se ve gohan chiquitito muy bien también se ve muy bien se ve muy bien hay cosas vale bueno han sacado un trailer de un minuto que es mejor que que nada vale pero hay cosas a tener en cuenta vale está bueno bastante impresionado hay una cosa que hay que tener en cuenta que me ha gustado muchísimo vale varios detalles bueno el ataque puños o comillos de lobo como rompe la roca y amcha me parece increíblemente espectacular vale vale hasta que se muestre todos los personajes de javier saldrá para 2026 hay una cosa que me ha gustado y es que aquí en esta parte sale videl no sé si lo habéis visto vale vale sale videl con el objeto la vía para antes tú con el pelo largo vale guan esquiva aquí que no veas de bien o sea espectacular y aquí sale videl con el pelo corto lo que quiere decir que videl va a tener dos aspectos pero largo y pelo corto vale pero largo y pelo corto el diseño de guan se ve muy bien se ve muy bien muy que muy bien luego tenemos a wish y bills que se ven también de forma espectacular vale pero lo que me ha llamado la atención es guan y el diseño y el aura del super saiyan vale ahora lo vamos a mirar ahora vale ahora lo voy a poner hey papi eso me parece increíblemente espectacular vale pero esta parte es brutal a guan lo descensuran que eso está muy bien vale aparece sin brazo que es lo que debería de aparecer sin duda tranks con la espada que el diseño como estáis viendo se ve tremendamente espectacular es que no hay pegas para todo el trabajo que están haciendo aquí vale tranks pega con la espada vale que está muy bien también los androides los tenemos aquí sin ningún tipo de problema pero el super saiyan el color ese amarillo clarito del super saiyan del pelo y tal me ha gustado bastante me ha gustado bastante el ataque de los androides también me ha gustado vale pero este super saiyan fue al color del pelo y demás lo estáis viendo es que esto me parece le voy a hacer hasta una captura le voy a hacer hasta una captura porque me parece increíble este pedazo de de personaje me parece brutal me parece brutal pero brutal brutal habéis visto lo guapo que está voy a hacer otra captura habéis visto lo guapo que está este goan me parece espectacular vale ha sido un trailer si ha sido un trailer de un minuto vale un trailer de un minuto que bueno que hemos reaccionado lo hemos valorado tenemos varias cositas hay varios personajes nuevos más como ya os digo aquí tiene que haber el proyecto está funcionando correctamente pero fijaos la de personajes que quedan todavía o sea hay un montón de personajes yo creo que lanzarán un track si tienen es que bueno es que si van a hacer eso no hay fecha todavía ya lo dije que no iba a haber fecha ni y dije que no iba a haber fecha y dije por supuesto que que no iban a lanzar nada especialmente nuevo me refiero que no hayamos visto en el en las hojas de la de las scans de la de la v jam vale si tienen que anunciar todo esto todos estos personajes que hay aquí nos van a dar las uvas porque son muchos los personajes creo que sacarán un trailer más extenso vale sacarán un trailer más extenso y supongo que en el Summer Gamer Fest veremos algo o veremos alguna fecha si en el Summer Gamer Fest no vemos ninguna fecha relacionada con este juego empezad a asustaros y empezar a pensar que probablemente este videojuego pueda retrasarse e irse a 2025 faltan personajes el proyecto lo están haciendo con mucha calma con mucha paciencia con muchos gráficos con mucho cariño con lo cual tranquilos tranquilos que este proyecto va a ser el mejor juego de Dragon Ball yo me voy a despedir vale chicos pero sin antes deciros que tenéis el canal secundario oficial que me gustaría que os suscribierais subimos videojuegos y hacemos directos viernes, sábado y domingo cuando es fiesta también aquí en España mañana es fiesta con lo cual esta noche estaremos en Stellar Blade jugando lo tenéis en la descripción tenéis un montón de cosas así que os animo a que me sigáis en ese canal y pronto tendréis esta reacción al tráiler y el tráiler en el canal subido vale así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos chicos en un nuevo vídeo como siempre gracias chao chau chau